El mediocampista mexicano regresó a las prácticas con el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga, a pesar de ser descartado por el estratega Adolf Uchter para la temporada 2018-2019. Después de su fallido intento por fichar con Fenerbahce de la Liga de Turquía, Marco aprovechó el parón internacional de la fecha FIFA para entrenar con las águilas y preparar el partido de la jornada 3 de la Liga de Alemania. Junto con el centrocampista azteca también regresaron a las prácticas Simon Falete, Nelson Mandela Mbouwom, Márquez Tendera y Branimir Gota. El entrenador austriaco señaló que le alegra que hayan regresado. Estaba en constante comunicación con ellos. No estaban en los planes, pero después de la pausa internacional, tenemos 7 juegos en 24 días, por lo que contar con un equipo más grande puede ser una ventaja. Por ello, Marco Fabián se pone bajo las órdenes del conjunto alemán en busca de un lugar en el primer equipo, luego de descartar la posibilidad de volver con las chivas de Guadalajara.